En alta fidelidad se ocupan dos tipos de transformadores. Nuestro tradicional transformador que es el cubo o los transformadores toroidales. Los transformadores lo que hacen es transformar la electricidad de 220 volt a la electricidad o al voltaje que requiere cada equipo al cual va a estar conectado. La diferencia entre un transformador tradicional y el toroidal apunta a la mejora en rendimiento y a su menor vibración electromagnética. Además, el transformador toroidal es de menor tamaño, lo que implica que tiene una menor emisión de calor, interferencia y las vibraciones que puede producir. Este es un transformador toroidal y lo encuentras en la gran mayoría de los equipos que nosotros trabajamos, las llamacas como Kendrick Chaudio, Roxanne, Hegel. La función del transformador toroidal es bajar el voltaje de los 220 volt al voltaje que requiere cada máquina. Las máquinas, un amplificador no trabaja directamente con 220 volt. Esto lo que hace, baja el voltaje y lo mantiene estable para que el equipo pueda funcionar y entregar la calidad que requiere. Normalmente los equipos de menor tamaño no usan el transformador toroidal, a diferencia de los equipos más grandes o de mayor potencia, porque ellos requieren una mayor estabilización de las corrientes para obtener la calidad sonida. Si quieres vivir la experiencia de alta fidelidad, te invitamos a visitarnos aquí en Perónimo de Alderete, 1189 de Vitacura. O bien, puedes utilizar el servicio Hi-Fi en casa, donde probaremos los equipos en tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!